Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá Aunque haya muerto vivirá, vivirá Porque yo soy la resurrección, porque yo soy la vida Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá Aunque haya muerto vivirá, vivirá Todo aquel que tiene fe en mí vivirá para siempre Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá Aunque haya muerto vivirá, vivirá Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá Aunque haya muerto vivirá, vivirá Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá